Muy buenos días. Entonces, estamos empezando la cápsula número 13, número mágico. Me encanta el número 13. Bien, vamos a hacer hoy día algo distinto, vamos a hacer un repaso de todos los movimientos, tal cual se practica, ¿no? Desde el 1 hasta el número 11. Y igualmente vamos, como todas las cápsulas, vamos a trabajar siempre un poquito, antes de ejercitarlo, un poquito de calentamiento. Vamos con el rebote. Desarmarse. Esto nos va ayudando a eliminar el estrés, ¿no? Inclusive el cansancio. Sentimos el cuerpo. ¿Verdad? Bueno. Gracias. Y aquietarse, relax. Respiramos profundo. Energía sanadora que llena todo el cuerpo. Inhalo luz. Y al exhalar, voy eliminando los desechos. Energía gastada, la que ya no nos sirve. Y al exhalar, nos aseguramos que nos sentimos bien, que tus articulaciones están relajadas, tus músculos también. Nos amigamos con esa luminosidad que envuelve los órganos, los tejidos, el cuerpo entero. Y le sonreímos al cuerpo. Y comenzamos entonces la práctica. Comienza con los pies juntos, abrimos al ancho de los hombros, bajamos un poquito, despertando el chi. Siempre con suavidad, relajación y atención al interior. Estamos moviendo más que el cuerpo energía. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Inhalo. y salva arco iris inhalo exhalo inhalo a subir exhalo a bajar separando las nubes inhalo exhalo el muero del cisne inhalo ahí atrás y exhalo así llevar el brazo adelante remando inhalo exhalo 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 Jugando con el balón. Inhalo. Exhalo. Y... Ah. Mirando la luna que sale detrás de la montaña. Inhalo, subiendo. Exhalo. Y... Ah. Empujando con las manos. Inhalo. Al recoger, exhalo el exterior. Inhalo. 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 Manos como nubes. Inhalo. Exhalo. Enhalo. Inhalo. 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 Enhalo. Pescando en el mar Inhalo arriba, exhalo hacia abajo Cojo, adelanto el otro pie La tensión permanece al interior Percibiendo las sensaciones Respiramos profundo Y llenándonos de luz, de vida Exhalando Siento como el cuerpo se va cargando de luz, de energía Se va sanando Fortaleciendo Percibimos el cuerpo luminoso y le sonreímos Cada célula recibe tu sonrisa Muy bien Hasta aquí llegó nuestra práctica Siempre Es muy Conveniente Desarrollar una actitud De gratitud Por la energía que se ha recibido Por todos los beneficios Que nos ha traído este ejercicio O simplemente nos da gracias A la vida por todo lo bueno Nos aceptamos Gracias Y también Pedimos porque haya paz Y prosperidad Para todos los seres humanos Para todo el planeta Y por supuesto Y por supuesto Nos incluimos Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!